Comprobando comunicaciones. Comunicaciones activas. Mira, mira, lo has visto. El sargento derecho está en el monte. La antena. Vale, voy para allá. No, si tengo una, pero ya está. Y aquí va otro en paracaídas, que viene por aquí. Vale, aquí arriba sigue viendo un tío, eh. No sé si estamos... Va para allá, va para allá. Va solo, eh. ¿Le vamos o qué? Voy para allá. Necesitamos placa dos, eh. Joder, pues ya ves que llevemos las caras. Se habrá ido por el búnker. Sí, sí, sí. Ha venido para acá. Vale, tú estás a saludar. Tienes un jugador. Tienes un jugador. Tío, me siento malísimo. Pero las asustáis a medio dentro. ¿Cuál, en el medio o en el fondo? En el medio. Ya ha pillado. Solo uno. No, no, no. Creo que está ahí. Ah, es la única con la puerta cerrada. Por último, por último. Pues ese tiene para bajar para abajo, tío. Bueno, vamos a lutear. ¡Ahora te matamos! Vale, un C4 he pillado yo aquí. Un trophy. Ven, que te voy a dar temporada, hijo de puta. ¡Estás sin placas! ¡Muerto! Eso por quedarte asomado. Aquí que hay. Nuestras armas en nuestras casas si no tenemos pasta para el señor camper. A ver, Andro, toma. Un par de plaquitas. Otra para sargento para que se ponga full. Sí, sí, sí. Pero si nos va a dar igual dinero. A ver, estamos fuera. A ver, opciones. ¿Por qué no me sale la distancia en la que están las cosas? En la presa hay gente. No, a mí tampoco me sale. No, pero antes... Yo creo que antes el resto no sé si estaba saliendo la distancia, ¿no? Mira, ahora me sale. Se quitas las marcas y sale. Gente aquí, gente aquí, gente aquí. ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Estás sin placas! ¡Ve a revivir, Andro! ¡Ve a revivir! ¡Este se ha cerrado aquí dentro! ¡Ve por él! ¡Ve! 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 La banderita, la banderita. No. ¡Ve! 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 ¡V! ¡V! Mira, eh... ¡V! ¡V! No nos queda, no nos queda otra. Ahí está arriba en la montaña y ya está loteada porque hay dos quads. Tenemos que ver si... ¡Oh Dios! ¿De dónde ha venido eso? ¡Madre mía, nos vamos! ¡Avorten! ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿De dónde vienen las balas? creo que vienen de atrás nos casan, nos casan vámonos, vámonos, gemenaza media que les folle, plan B plan B, pasamos al plan B a ver, Andro, que no tienes placas 1, 2 y 3 ponte a full, no voy a ser que nos tiren alguien del coche va, pa vuelta bien, ya tenemos dinero para camper bien, toma hostia tienda, tienda a la derecha ya, 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 a esa voy vale, plan B que te cagas, y el camper no puede coger sus armas nada al coche camper cae en la caseta que hay justo en la entrada del puente a ver si puedes enganchar ahí un arma aquí, camper, aquí, aquí ven aquí, ven aquí, ven aquí ven aquí y tenemos caja de balas dentro de lo malo ya hemos maravillado espera, espera, espera camper, una plaquita por aquí ha pasado gente, me da mal rollo vamos a tener que hacer lo de saltar vamos cáncer vamos cáncer, tranquilo no te faguen el vídeo me he pasado largo a ver, esto no, esto no va a aportar a mí hay que caer a la primera toma hola, campe pero bueno es que se ha comprado un mando nuevo es que te he visto hacerlo y estaba viendo bien, a la primera yo también le falta otro no puedes fallar, lo hemos hecho toda la primera ¿a dónde? ¿a dónde? a la marca azul tienes que saltar tienes que hacer doble salto cuando llegues ahí, dale a saltar todo el rato eh, pero que os cae uno ahí os cae uno al lado pero que os cae aquí pero que os cae no tenemos ritmo no te ha visto no logro, no logro ¿qué dices de un guacha? wow, me voy a cagar en tu bajaría para enseñártelo eh, desde abajo, chicos morado, un tanco oye, yo aquí lo acabo, no sé qué hacer no sé llegar pues cruza el puente el de la derecha el de la derecha le estoy buscando no le veo una batida abajo hola, ¿qué me da? ¿otro? ¿otro para caídas? que está su caja de armas pues ahora no ha podido rematar el de la derecha pero, o sea, le compran y se tira aquí arriba si, no, a ver, si es que sale tonto, sale tonto vale, avanza no te dan la cabeza de miragros espérate pues, mira, esos no pueden subir y esta gente están bomberos pues si podemos matamos a los bomberos tenemos luz puente, camper uno al suelo otro al otro lado del puente va a cruzar a revivir no abatido dos abatidos en el puente uno en ese lado y otro en el otro en la torre de la iglesia, ¿no? muerto ese muerto ese es el grado eliminado pues estarán reviviendo los del puente marca azul y marca roja voy por camper perfecto pero hay otro equipo, ¿eh? 22, 22, chico uno tocado contacto vienen por el puente mínimo vale pues vamos a pasar a decir hola, ¿no? madre mía, que las meten, ¿eh? son tres por lo menos sargento, tienes que bajar sargento, tú eres el único que me puede revivir voy voy para allá mierda, tío mate uno, mate uno de ellos vale, vale aguanta, aguanta que mínimo hay dos más sí, hay dos más hay dos más hay dos más coño, como me la mando estaban apuntando varios, tío hay uno de sniper más no tiene escudo no tiene escudo ahora le dejamos como sin madre este se ha metido en la puerta pues si no tiene auto revivir ¿qué hay en naranja? ¿hay uno? no estaba muerto de naranja para el compito voy por aquí hostia, pues es verdad de la mierda esta, ¿eh? un tiro al pecho tenga sin escudos o hay otro en el puente o están reviviendo a ese señor ahí pues le habrán revivido dentro el rey no pueden salir, ¿eh? pueden bajar pero no sé a dónde va esto ¿qué placa? ¿quién está así con vosotros? hay equipamiento táctico aquí ¿dónde? ¿dónde? aquí, 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 ¿dónde? quizás, quizás la marca esa están brincando, están bajando ya está batido sí, pero no se ha muerto, ¿eh? y tenemos otra parte por la izquierda, ¿eh? tenemos gente de la otra del puente, ¿eh? ahí va otro cayendo y se pegan entre ellos se han revivido abajo, ¿eh? no me dio la kill y se han revivido abajo en marca azul se pegaban mira, ahí va uno mira, no puedo marcar bien me ha dado la kill a mí también uno, aquí arriba, ¿y yo alguien, eh? uno ha batido se ha matado están por aquí arriba, ¿eh? de las casas está aquí arriba el puente, ¿eh? este era el otro que me había asaltado y estaba cubriendo a su compi vale, en la casa de allí ¿eh, gente? en verde voy a este punto dos oigo pasos o que es lo mía uno ha batido muerto y uno aquí en el muro vale, chicos en morado hay dos he tirado van con franco van con franco ¿o avanza? uno ha batido aquí avanza abrido por aquí en el muro, ¿eh? sí ahí ya ha batido lo ha batido más arriba lo termine, lo termine por la izquierda los de izquierda están corriendo mira, mira por dónde van uno se ha tirado abajo gran trabajo hasta el momento vamos, de placas, chicos de placas llevo cinco menos cuatro, perdón vamos, camper la última que tengo, Andro, para ti eh, está disparo aquí en el árbol, en el árbol la han matado en la casa, gente los de la casa están pegando a los otros vamos a pillarles el repecho de la montaña se están tirando abajo uno ha saltado vamos, vamos, vamos coño si no mueres último podemos pillar al pecho ha saltado otro, ha saltado otro no, 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 han visto no, no, han visto todavía otro, otro, otro creo que el último ya y otro abajo arriba, arriba arriba, arriba nos queda el primero que bajó porque a uno le tira por aquí abajo tiene uno por aquí abajo no lo pude rematar ahí va muerto, equipo equipo, equipo, equipo tenemos 100 aquí abajo y tejado tengo gente aquí tengo gente aquí tengo gente aquí uno ha matido pues a rata necesito sus escudos bajar aquí al techo tenemos que limpiar todo lo que veamos desde aquí tenemos posición elevada gente apuntándonos madre mía la mocha que me acaban de meter creo que es que no es nada no es nada que va a ser ahhh ahhh closer La caja de bala, ahora si me viene bien, la tiro, tiro bala, tiro bala, tiro bala, Otra, 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 otra. No, no, mierda, es de nuestra derecha. En el tejado de la tele esta de mierda. Se están tirando, se están tirando, se están fuera igual que nosotros. Por ahí arriba va uno, baja, sin placas Se fierra delante, hay que aguantar aquí y cubrirse Quedan dos equipos y tres personas ¿Dónde? Ahí Vale, asegura izquierda Abatido, abatido, abatido Morado está roto, morado tiene que salir, está roto Va a salir la hora, lo voy a matar Vale, vale, yo estoy cubriendo Yo estoy cubriendo, que alguien... Revivida, sargento, estoy cubriendo izquierda Izquierda, en esa piedra tiré uno, eh En esa piedra se lo comen, eh Uno batido Buenísima Por qué tenemos que ganar de forma tan jodida, tío Madre mía Ah Tío, 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 tío 20, 29